Hola, ¿cuál es tu nombre? Pedro Pedro, ¿qué te trajo esta Mundo Dinamo? Adrenalina, no, buscar adrenalina Oye Pedro, ¿habías hecho algo así antes? No ¿Estás preparado? Más o menos Más o menos Bien, mano izquierda en su lugar, vas a estar Ya Mirenme, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mirenme, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy He tenido prisiones, he tenido lecciones He volado sobre el mundo como si fuera peones He vivido millones de traiciones y situaciones Por eso ahora voy tomando mis elecciones Para seguir peleando tengo mil razones Enemigos puedo ver en todas direcciones No temas a cíclopes ni a dragones Si aparecen es tu palma quien ante ti los pone Invisibles enemigos en la vida hay miles Ya trataron de encontrar Enemigos 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 Es sangre por sangre, mi carne, tu carne Ahora de pronto quieres que yo sea el que me calme La mentira en tu cara, es como una armadura Ni un chaleco cuanto malo, está tu vida segura Y a seguir tu empresa, oye nadie te ayuda Cuanto quisieras que mi suerte ahora fuera la tuya Ahora en la noche fumulla, solo eres mi sombra En la calle, lealtad, pero en ti no te nombra No importa quién eres, ni a lo que te atreves Solo espero a que caigas en tus propias manos Y espero aún ver muchos amaneceres Ya que mientras más crees, más sabes quién eres O así miré de la vida, lo que ella me entregue Y ahora estoy aquí arriba, y al cansarme no pueden Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante, voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán volver Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante, voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán volver Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante, voy Siempre hacia adelante, voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán volver Mírame, aún aquí estoy Llega en la noche entre la vida y la muerte Mírame, aún aquí estoy Aquí somos hoy, vivo más fuerte Mírame, aún aquí estoy ¿Qué tal tu sensación? No, increíble La raja, espectacular Dile a tus amigos que vengan acá a Mundo Dínamo Oye chiquillos, tienen que venir, es la raja Tienen que hacerlo, lanzarse nomás Nada que hacer, es lo mejor Muy bien muchachos, que te vaya bien, adiós Gracias, chao Gracias, chao